En un nuevo asesinato de Assassin's Creed 4 Black Flag, debemos un nuevo asesinato de Tabesel. Bueno, vamos al asesinato. ¿Es ese? ¡Es ese! ¡Es él! Probamos a asesinarlo con... despacio... ¡Toma! ¿Por qué me estás acechando como un buitre? ¿Deseas hacer sufrir a un viejo? Tú mismo has causado una buena dosis de sufrimiento, Prince. Supongo que es un justo castigo. Malditos criminales, siempre con vuestra presuntuosa filosofía. ¿Es un anciano o no? Porque tiene ganas. Te equivocas sobre mis motivos, viejo. Solo busco algo de dinero. Dinero. Como yo, chico. Como yo. ¿Es un anciano? Porque mató a un anciano. No se puede matar a un anciano. ¡Aquí arriba, Kenway! ¡Lo he encontrado! Me acuerdo de ti. El templario de La Habana. No soy un templario, amigo. Solo era una treta. Estamos aquí para salvar tu vellejo de ese esclavista. ¿Salvarme? Trabajo para el señor Prince. ¿Es un sabio? Entonces creo que sirve... No, soy un sabio. Es un traidor. La cuestión. Uno ya no puede confiar en nadie. ¿Qué? Le pegó. Se lo merece. ¡No! Pero si yo la había quitado la campana. ¡Emposible! La cuestión. ¡Oh, pero...! Bueno chicos, esperen que les haya gustado este asesinato. Nos vemos en un próximo asesinato y en un próximo video. Nos vemos el próximo viernes. ¡Chao! 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 ¡Chao!